¡Vamos el Chassi! En esta final, ahí está Peña, las más pequeñas, las que empezamos estas rondas finales, con ella en la categoría de 8 y 10 años. Barrera espectacular la que está haciendo la corredora del Stonem Stem, ahí podemos salir a la contra mina, Victoria Morellas, la lisa en la segunda posición, y la corredora del club activo contra el Nato Secodium entrando en la tercera plaza.